¡Hola! Seguro que va a volver a ir Por el cielo, un joven estrella En la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángeles que quiero amar Voy a avisar Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque en el cielo yo me acuerdo como va a llorar Yo seguiré El venador y sin amor ¡Hola! 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 ¡Hola!